Mauricio Várez, lo que debo decirte de entrada, lo que debo decirte de entrada es que me divertí muchísimo con la novela y eso es, a veces uno no se divierte con las novelas, no sé si te pasa, digamos, te acaso decir, leer de cabo a rabo una historia y estar como muy divertido, muy atento, ¿no? Sí, bueno, de hecho, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho cuando tenía que leer muchas cosas en cierta manera ajenas a lo que ahora es nuestro trabajo editorial, pero desde que agarramos la editorial, pues casi todo lo que nos llega ya tiene un sesgo, digamos, independientemente de que tenga humor o no, me resulta muy ameno porque los autores tienen puntos de vista parecidos a los que nosotros tenemos como editorial, ¿no? Y que nos gusta como criterios para seleccionar obras, ¿no? Por ejemplo, ahora acabo de leer hace poquito Mundo Anclado de Alejandro Espinosa Fuentes y es, pues sin ser divertido, así de chiste, es muy, 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 una lectura muy amena, muy ágil y aunque al final es muy fuerte, el libro lo terminas, o sea, tiene 400 páginas que la terminas muy ligeramente. Y esto es lo que yo buscaba, ¿no? En esta novela de Anónimo Tandes, ¿no? Qué suerte, lo de Alejandro Espinosa me da mucho gusto, es un escritor que escribe muchísimo, pero vamos a ir anónimo. Esta cosa que, este, cómo escribir fuera del sesgo también, ¿no? Tú como editor, como persona muy responsable en Nitro Press, también cómo escribir algo distinto, cómo escribir algo diferente, ¿no? Bueno, aquí lo importante un poco quizás es la historia de la escritura de la novela, porque yo la empecé en 1989, cuando vivía en Amsterdam. Entonces, este, me da la impresión de que allá por el aislamiento de lo que es mi cultura y mi idioma, porque yo no hablaba holandés, no entendía lo que sucedía alrededor, casi no había comunidad de mexicanos. Entonces, me empezó a, me empezaron a venir a la cabeza un montón de recuerdos de gente que yo ya tenía completamente sepultada, así en mi memoria. Y un montón de acontecimientos, algunos irrelevantes, pero otros más o menos significativos. Y me pregunté si valía la pena, este, rescatar algunos de ellos en, 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 en una, en una manera ficticia, ¿no? O sea, integrarlos a una narrativa. Y entonces fue así como empezó a surgir el personajenismo y, este, y sus circunstancias, ¿no? Me di cuenta de que, de que gran parte de lo que el personaje podía decir en contra de ciertas normativas sociales o ciertas cosas socialmente aceptadas, como la milicia, la policía, la educación, ¿no? Era una época muy, muy jerárquica, muy autoritaria, en la que los niños eran educados a golpes, o éramos educados a golpes, y de hecho los profesores tenían autorizado golpear a los alumnos en clase, ¿no? Entonces estamos hablando de, de, de una época de la que valía la pena reflexionar y, y, y hacerlo de una manera muy crítica. O sea, el problema es que el personaje, el protagonista, al, al hacer esta, esta crítica podía llegar a ser pedante y odioso, ¿no? Y caerle mal a la gente. De hecho, yo creo que las primeras aproximaciones tenían un tanto de eso, hasta que me di cuenta que él mismo también tenía que ser ridículo, ¿no? Y ridiculizarse a sí mismo y aceptar su ridiculez. Entonces, así como empiezo a, 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 a idear que sea feo, ¿no? Que sea feíto, que sea muy chiquito, muy, muy endeble con respecto a, a, a los demás niños, este, pero que sin embargo, por otro lado, pues, esté bendecido por, por ser muy inteligente y por ser educado en casa por doce hermanas mayores que son muy bellas, ellas sí, pero, y, eh, que prácticamente son quienes lo educan, ¿no? Entonces, este, ellas le enseñan un montón de cosas. Como él no se puede enfrentar al mundo real con facilidad, empieza a vivirlo todo a través de libros, ¿no? Y es así como empieza a leer y empieza a, a, a resolver problemas matemáticos y a entender cuestiones científicas aplicadas a su vida diaria, ¿no? Sí, a pesar de que, de que es un libro autobiográfico, tú construiste un personaje alrededor de ti, digamos, ¿no? Que, que es lo que siempre pasa un poco con el libro autobiográfico, digamos, es, es autobiografía, pero también es ficción, también tiene que ver con un proyecto literario, ¿verdad? Sí, claro, pues, yo, lo que, lo que, cuando me dicen, oye, pero es que, ¿por qué te, por qué te pasó aquí? ¿Cómo fue esto? Yo le digo, no, pues, eso es ficticio, o sea, no soy yo realmente, eh, él era feo, ¿no? Sí, además de feo, era una persona muy difícil de educar, ¿no? La gente se preguntaba, ¿qué hacemos con esto, no? Exactamente, era muy rebelde, ¿no? Yo sí lo fui, pero no al grado que él, ¿no? Y este, y con, en el mes en el que me tocó desenvolverme, pues, obviamente, también me tuve que agarrar a trompadas de niño, porque además en México eso es, eh, un bautismo, digamos, este, pero no tanto como él, él a cada rato se está agarrando a trompadas con todo mundo, ¿no? Entonces, este, porque, porque él no siente miedo, ¿no? O sea, hay un punto en el que él se da cuenta que no siente miedo, ¿no? De todas maneras le van a ganar, ¿no? Entonces ya no le importa y, este, y es capaz de recurrir a lo que sea con tal de pelearse y tratar de ganar, ¿no? ¿Qué, qué recuperaste cuando se editó esta novela? ¿Qué, qué sentiste tú como, como escritor, como persona que construye historias? Pues, mira, quedé muy contento porque la, la, la novela yo la terminé, o sea, hice varias versiones, las primeras no, no iban a ningún lado, no me gustaron. En la primera, por ejemplo, el, 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 el personaje, este, no solo, o sea, aparecía como niño, pero ya después te dabas cuenta que era el personaje ya adulto escribiendo esas, esas ideas de niño. Y entonces ya se iba a un bar y tenía su vida y bla, bla, bla. Y era una idea que me gustaba mucho porque se podían, se podían hacer que interactuaran lo que le pasaba de niño con lo que le estaba pasando en la época adulta. Eso ya me gustaba muchísimo. Pero, por otro lado, me empecé a enamorar mucho del personaje niño, ¿no? Y entonces, más bien tuve que ingeniármelas para que a él le pasara todo lo que le pasaba al grande. O sea, si el grande tenía una, un problema de adicción, ahora se lo tenía que poner al niño. Y obviamente, pues el niño no va a estar con cemento, con ácido, con hongo, ¿no? Entonces, más bien su adicción es al azúcar y a los dulces. Entonces, este, y ya fue de esa manera que eliminé al, al, al personaje ya, ya adulto y lo dejé todo en niño. Y así concursé en el, en el herralde de novela en 2005. Y este, fueron diez, doscientas cuarenta y dos participantes de todo el mundo de habla hispana. Y la mía quedó entre las dieciséis primeras seleccionadas, con la idea de que, bueno, si, si quedabas ganador, tuvieras listo tu, tu pasaporte. Y bueno, tú sabes que en ese entonces había países de Latinoamérica a quienes se le solicitaba visa. Entonces, para que los autores que estábamos en esa lista, tuviéramos toda nuestra documentación lista y, y pudiéramos viajar en caso de ganar. Entonces, ese día, esa vez también concursó, la otra mexicana que concursó fue Guadalupe Netel. Éramos solamente dos mexicanos. Y bueno, ya, obviamente no ganó y demás, pero te confieso que, que yo terminé la novela un día antes de que, de que acabara el lapso para, para que tuviera el mantasellos de correo, ¿no? Bueno, entonces ya no, el final, por ejemplo, ya no tuvo revisión. Había una cosa que al final, pues ya no se entendía, ¿no? Porque tiene que ver con la época. Por ejemplo, el, el personaje al final recibe una carta y él se espanta porque cree que el cartero es un policía. Y eso no está explicado. Ese tipo de correcciones se las pude hacer ya después. Porque en México, en los sesentas, los carteros tenían un uniforme azul, igual que el de los policías. Era un poquito más deslavado y era un poco distinto ya, pero justificaba que el niño confundiera al cartero con un policía, porque además lo está buscando la policía. Él ha tenido problemas con la policía. Entonces, cuando ve al cartero, hay una multitud afuera de su casa y ve al cartero por allá atrás, dice, ya, me llegó la policía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no se entendía en esa primera versión. Entonces, hubo muchos detallitos así que quedaron en blanco, hubo algunos cabos sueltos que ya no tuve tiempo de amarrar para la, para el concurso. Y todo eso, pues, tuve chance de trabajarlo ahorita, ¿no? Y de que quedara ya una cosa mucho más cercana a lo que soy capaz de hacer, pues, ¿no? Bueno, yo os digo que nunca hay que tener nostalgia en el país, en la ciudad, pero sí creo que hay como una cosa muy nostálgica y también de memoria con la infancia, digamos, ¿no? Hace transcurrido donde haya transcurrido, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con la infancia, con tu propia infancia? ¿Y cómo has decidido recrearla en tu novela? Mira, cuando yo la empecé a escribir, de hecho, todavía era muy visible algunas cosas que me tocó vivir a mí. O sea, yo la empecé a escribir a los 26 años, te digo, ya estaba yo en Europa, pero tenía menos de un año allá. Pero las últimas veces que había ido, todavía había un montón de negocios y de familias incluso, ¿no? Que nosotros nos tocó convivir con ellos cuando vivíamos ahí. Y, pero poco a poco, al paso del tiempo, el por qué me clavo en muchos detalles es porque empecé a ver que esas cosas iban desapareciendo, ¿no? Claro. La calle de Victoria, por ejemplo, se convirtió en una calle de tiendas de artículos de iluminación, ¿no? Lámparas y todo este tipo de cosas, pero ya sí súper exagerado. Entonces, ya no había, ya casi no hay gente viviendo ahí, ya casi todo lo que eran viviendas, digamos, altas en edificios, son bodegas. Entonces, ya no hay nada de esa vida, ya desaparecieron los negocios, desaparecieron las confiterías, los puestos de jugos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo único que más o menos medio lo recuerda, pues es una binatería en la europea, donde antes había unos ultramarinos, que yo no sé si eran ellos mismos. Pero ahí había una tienda muy grande de ultramarinos, ¿no? Con su tonel de aceitunas y demás. En ese espacio donde ahora ocupa la binatería en la europea, pues está el mercado de artesanías, está la XCW, que era un recinto importante. Obviamente, el barrio chino hoy es una cosa completamente distinta del barrio lúgubre, que era cuando... Muy baratulita, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, era muy lúgubre. Sí, ahora, en lo profundo también creo que hay como una despedida de la protección, ¿no? Tú haces como sutilmente una despedida de quien te proteja finalmente, ¿no? Terminas, termina uno siendo, digamos, un adulto y ya sin todas esas protecciones que te digan que eres feo, que te digas que no te van a poder educar, o que te digan un montón de cosas que ya no tienes a esa gente tampoco, ¿no? Y eso es complicado también, ¿no? Sí, pues yo sentía que la novela tenía que terminar ahí precisamente por eso, porque se acaba ese ciclo, ¿no? O sea, ya había habido varios desencuentros con las hermanas, cuando lo mandan a estudiar a la escuela militarizada y pasa ya varios meses. Cuando regresa, pues ya no lo reconocen, ¿no? Ya no lo reconocen porque, pues, para empezar viene casi rapado y ya viene endurecido y viene después de pasar este problema de la adicción con los dulces y demás. Pero tuvo un poco hospitalizado o internado al menos. Pero se vuelven a encontrar y sin embargo, pues, ellas empiezan a crecer, ya son jovencitas, empiezan a interesarse más en los muchachos, ya no le hacen caso. Entonces, sí, es de estas situaciones en las que de pronto tú crees que sigues viviendo una vida que trae una especie de envión, ¿no? Desde mucho tiempo atrás y sin embargo ya van operando un montón de cambios en las personas que hacen que ya no sea para nada lo mismo, ¿no? Entonces, cuando él, cuando él, donde termina la novela es precisamente porque él ya no, ya no cabe muy mucho ahí, ¿no? En el ambiente familiar. La última pregunta, Mauricio, es una novela divertida, como dije, es una novela, no sé si de aprendizaje, pero sí de inicio de la vida de una persona finalmente, ¿no? Esto, ¿no? Esto que vemos, este, casi todo lo hemos vivido a pesar de muchísimas diferencias, ¿no? ¿Qué significa para ti la novela y darla a leer ahora? Pues, la verdad es que sí tienes razón, mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Que es una novela de crecimiento, este, o Bildungsroman, como dicen los alemanes, este, y, pero la verdad, yo nunca lo pensé así, nunca lo pensé así, sé que después, en algún momento, tuve una influencia muy fuerte de novelas como Lamento de Pornó, o El Guardián en el Centeno, ¿no? O La Senda del Perdedor, y algo que me gustaba muchísimo de ellos, de esas novelas, es que eso, los temas eran muy fuertes, las situaciones eran muy duras, pero siempre había humor, y a mí me gustaba muchísimo darme cuenta que la mía era así, ¿no? O sea, sin haber leído esas novelas antes, cuando las descubro, me doy cuenta entonces de que mi decisión fue correcta, ¿no? Y que es mucho mejor, y a eso te ayuda mucho el hecho de que sea un niño, ¿no? O sea, el niño siempre puede ver las cosas de una manera chusca para los adultos, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, vamos a promover esa novela tan notable. Muchísimas gracias, Mónica, ¿no? Gracias a ti y gracias a tu público. Gracias. Hasta luego.